¡Suscríbete al canal! Y es precisamente un charanguito que se llama hualaicho, hualaichito. Y a cargo de Rafael vamos a tener esa conjunción de los dos charangos, el hualaicho y el ronroco. Pascua, Florida. ¡Ese es charanguito! ¡Bravo! ¡Ese es charanguito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva la Pascua, Pascua, Luana! ¡Con flores de agua buscando en la humanidad que agornarán tu belleza! ¡Viva la Pascua, Pascua, Luana! Así será o no será, después de la Pascua no te voy a ver. Así será o no será, después de la Pascua me voy a perder. ¡Bravo! 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 Las flores que te traje pa' nominar, una que no se marchice, viva la Pascua, Pascualidad, para que cuando regrese pa' nominar, me la entregues con un beso, viva la Pascua, Pascualidad, así será, no será, después de la Pascua me voy a perder, así será. ¿O no será, después de la Pascua me voy a perder? ¡Viva la Pascua! Viva la Pascua, Pascualidad, viva la Pascua, Pascualidad, viva la Pascua, Pascualidad. ¡Viva la Pascua, Pascualidad, viva la Pascua! Tenemos otro tema que queremos estrenarlo, y precisamente es también con el instrumento más pequeñito, el balaicho, y quisiéramos que nos ayuden con las palmas, hay algunos que se han quedado un poco indecisos. Ahora, manifiestense, no sean impacientes. Entonces, queremos ofrecerles esta tonada, una tonada carnaval, de un pueblito que está muy cerca de la ciudad de Potosí, Betanzos, y lleva el título de Carnaval Betanceño. ¡Viva la Pascua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!